Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, saludos. Bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son. Que como siempre, el presento lo hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias, como siempre, por estar acá en la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas entradas de YouTube. Increíble, ¿eh? Muchísimas. Y sobre todo de Cuba, que es lo más interesante. Y, por supuesto, los fieles oyentes de Radio Martí en sus radiecitos o radiesotes. Depende si es un Selena o si es uno de los más chiquiticos. Bueno, pues muchísimas gracias también por esa sintonía. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, nueve organizaciones no gubernamentales critican el rechazo por la Habana de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas. Y, por cierto, Rosa María Payá ha pedido la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella tuvo una, a través de una organización no gubernamental que le cedió su espacio, estuvo ahí en Ginebra, en el Palacio de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Estuvo allí, habló durante dos minutos, la vamos a escuchar más adelante en el programa, lo que tuvo que decir. Y, como decía José Luis, pidió abiertamente la expulsión de Cuba, igual que expulsaron a Rusia, que expulsen a Cuba de este consejo. Vamos. Bueno, pues con sus envíos a Cuba casi en cero, la producción petrolera de Pemex cae a su peor nivel en 45 años. Increíblemente. Cuba se estaba salvando con mucho dinero. Bueno, de hecho, nosotros hicimos programas aquí que decía México al rescate, ¿te acuerdas? Con Jorge Piñón. Después hubo Rusia al rescate, y ahora parece que ya México no va a mandar más, los acuerdos terminaron, y ahora parece que es Rusia quien está supliendo este petróleo. Y otra de Miguel Díaz-Canel, dice que la revolución debe mucho al principal aparato de represión contra los cubanos. Es una verdad, eso sí es verdad, eso sí es verdad, porque la seguridad del Estado lo que ha hecho es reprimir para defender a esa revolución, a esa, bueno, a esa revolución. Yo no creo que sea ni tan siquiera una revolución, a esa dictadura, porque en definitiva, revolución, si uno lo va a analizar en el más estricto significado de la palabra, significa muchas cosas que no es lo que está pasando en Cuba. Vamos a, no, espérate, vamos a presentar. No, presente a las personas que están ya en línea. Es que esto de seguridad del Estado me sacó de paso. Sí, se pone nervioso. Sí, 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 claro que sí. Tenemos a Reynaldo Escobar, Reynaldo Escobar, que es el director del diario digital, jefe de redacción del, lo de la seguridad del Estado me ha dejado mal. No, 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 espérate, espérate, espérate. Me quedé mal, mal con la seguridad del Estado. Saque de la mente el 2, el G2. Ya, ya me fui, me fui, vuelvo a ver. Practique su libertad. Vamos a darle para atrás. A ver. Reynaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Pedro González Reynoso, escritor, periodista, colabora con varios medios de prensa, y, por supuesto, uno de los tertulianos de las noticias como son, junto con Reynaldo Escobar. Así, dos tertulianos de las noticias como son. Ahora sí, Juan, vamos. Vamos, ahora sí, Juan, ya. Tertulia. Las noticias como son. Nada, que cuando... Va a tener que tomar un té. Un té, no. Para tranquilizarse. Hablé de la seguridad del Estado y mire cómo... Oh, no, qué nerviosismo. Reynaldo, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Reynaldo? ¿Cómo estás? Oye, yo no... Eso que tú contaste, te había dicho de acá, yo no lo oí así. ¿Tú no lo oí así? Yo oí que la Revolución le había dicho a los héroes del silencio, no a los represores. Eso no lo oí bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Héroes del silencio. Héroes del silencio. Escriba otra más. Héroes del silencio. Lo voy a anotar aquí. En esa libreta que usted lleva ahí, de bodeguero. Pedro González, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, profesor Luis. Hola, amado. Y un saludo para Reynaldo de La Habana. Estoy en Caymanino, como siempre. Yo soy geoestacionario. Soy como los Sputniks, que son geoestacionarios. Estoy aquí observando el decursal día a día y mirando los avatares de este pueblo mío. Y, bueno, mirar a Cuba, el ambiente de esos ladios, ayuda a la supervivencia. Así que un saludo para los que nos escuchan y vamos a intentar hacer la disección de las noticias. Vamos a intentar. Lo has dicho muy bien. Vamos a intentar. Aquí vamos. Nueve ONG criticaron el martes que Cuba haya rechazado 28 de las recomendaciones que se le plantearon en el examen periódico universal y que tiene que ver, entre otros asuntos, con los presos por motivos políticos y la represión de la disidencia. Los nueve colectivos, las nueve organizaciones no gubernamentales que enviaron informes para este examen periódico, entre ellos Cuba-Lex, al artículo 19, Justicia 11J, PEN International, difundieron un comunicado con su postura en el día en que se aprobó el informe final del grupo de trabajo de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este documento de Naciones Unidas indica que el examen periódico en este aceptó Cuba 292 de las 361 recomendaciones que se le hicieron en su mayoría de otros estados, mientras que tomó nota de 41 y rechazó 28. Así está contando en su historia el diario 14 y medio. Y voy ahora con esta declaración que indica la ONG en su nota. Rechazar 28 recomendaciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de asociación evidencia la falta de compromiso de las autoridades cubanas con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sí, señor. Y por otro lado, bueno, ya lo decís tú al principio del programa, Rosa María Payá, que como todos conocen es la coordinadora la que preside Cuba, decide hija, por supuesto, todos también relacionan el apellido Payá con uno de los opositores más conocidos que hubo en Cuba y que su muerte siempre quedará pues hasta que no se investigue, no salgan todos los testimonios, lo que haya, su muerte todavía pues es vista como un asesinato del gobierno cubano. Pues bien, Rosa María Payá habló allí a través de una ONG y vamos a verla y a escucharla. Al final, al final le pusimos al video, a la grabación, le pusimos las declaraciones del gobierno cubano para que también las escuchen. Vamos a ver y a escuchar a Rosa María Payá. Señor vicepresidente, Cuba debe ser expulsada de este consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Soy Rosa María Payá, represento la Iniciativa Ciudadana Cuba de Cid sobre el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia, derecho que es negado por la constitución impuesta por los dirigentes en mi país. Así como Rusia fue expulsada, hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60.251. El gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso. El gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando los siguientes métodos. Ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes, como sentenció la Comisión Interamericana cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Dos, reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto. Hay más de mil personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, como el líder opositor, José Daniel Ferrer, sistemáticamente torturado y en peligro de muerte. Viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria. Pero, a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles reclamando el cambio democrático. Instamos a este Consejo a exigirle a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía. Para ello, instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor Vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana. Muchas gracias. ¿Qué se puede esperar de una organización que cede su espacio a una mercenaria para que actúe como oradora financiada por el gobierno de los Estados Unidos? Existen amplias evidencias de que esta oradora recibe de potencias extranjeras dinero y engorda sus arcas a expensas de lucrar con la causa de los derechos humanos. Las palabras de Yusniel Romero Puentes, ¿verdad? El representante permanente adjunto de Cuba ante las Naciones Unidas. Mire usted, de la generación Y. Sí, también, también, también. Creo que el discurso es el mismo de hace 15 años cuando yo he ido a Ginebra. No ha cambiado. El discurso del gobierno cubano no ha cambiado. Siempre repiten lo mismo. Ya está escrito. Bueno, vamos a comenzar con Pedro González Reynoso desde Caibarí en su comentario. Bueno, lo que me hace esta nota es de 14 y medio. Es como dice, no tengo nada que añadir a lo que han dicho en el diario y lo que ha ratificado ella con sus palabras ahí, excepto recordar, como lo haces tú de algún modo también tangencial, que no ha cambiado el discurso y que no se ha tenido recordar cuántas otras personas también encarceladas estaban muriendo en prisión cuando el gobierno cubano también era miembro de ese Consejo de Seguridad, porque es muy recurrente. Recuerdo a Tamayo, a Zapata, en fin, ha habido gente en una precariedad vivencial. No recuerdo si cuando Valladares fue sorprendido en prisión con aquella silla de ruedas famosa que después debiló un libro. También Cuba aplicaba para esos consejos que se reiteran en su ineficacia y su diplomacia, de lo más fría e imparcial. Y bueno, como ustedes dicen, hay que seguir repitiendo hasta el cansancio todas estas denuncias, pero yo me cuestiono con un ciudadano cubano de adentro la efectividad de estos intercambios. Algo que preocupa no solo a mí, que soy un observador común y corriente, sino a los profundos estudiosos de las políticas y de los intercambios internacionales en estos organismos de alta representatividad. Eso es lo que pensará Reinaldo. Vamos a pasarle a Reinaldo, pero usted dijo, en la época de Valladares, incluso Valladares fue embajador allí en el Consejo de Derechos Humanos. En ese entonces no era el Consejo, era la Comisión. Era la época de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hubo muchas acusaciones que la Comisión no funcionaba y se cambió al Consejo. Y ahora dicen los expertos que el Consejo ha sido peor que la Comisión. Al menos cuando la Comisión, Cuba fue condenada unas cuantas veces de manera consecutiva como violador de los derechos humanos. Se ganaba por un voto. Por un voto, exactamente. Pero ahora es una revisión periódica de los gobiernos y son los gobiernos los que recomiendan, pero lo que se recomienda no es vinculante. Entonces el gobierno cubano acepta lo que quiere y rechaza lo que quiere, que es la nota de 14 y medio que estaba hablando de estas ONG que hablan, que dice que Cuba rechazó 28 recomendaciones relacionadas con los derechos y las libertades de expresión. Vamos a pasar a Reinaldo Escobar en La Habana. Bueno, pues, una interrupción, pero te lo juro que no fue culpa mía. Mira, en esta expresión siempre lo he dicho que para mí, con el mayor respeto, las Naciones Unidas y todos sus departamentos, a los aspectos de lo que puedo pasar en Cuba son como la carabina de Ambrosio. Yo no creo realmente que aquí podamos en Cuba esperar ni una mejoría de la política del gobierno, ni siquiera un ablandamiento de la represión, porque alguien en las Naciones Unidas hizo una resolución o alguien en las Naciones Unidas hizo algún tipo de denuncia. Me parece muy valiente y me parece muy felicitable que se hagan estas denuncias. Creo que eso realmente es algo que, si no tiene un efecto inmediato sobre nosotros, es algo que queda en la memoria de las personas y que le aclara la mente a muchas personas. El camino más lento, el camino más lento para que pueda tener una repercusión aquí. Repito, me parece muy bien que se hagan esas denuncias, no solamente las que se hacen ahora. En Ginebra ha habido muchos cubanos que han ido allí, pero nada más que hay que ver lo que dijeron los representantes de Cuba, que con el mayor irrespeto del mundo, acusaron a Rosa María Payá de ser una mercenaria del servicio del gobierno de los Estados Unidos, acusaron a la institución que le dio el espacio para que hablara allí de ser cómplice de esta situación. Y realmente no hay ningún respeto, no hay ninguna intención de escuchar al otro. Así que el día, el día, que haya algo así como cuando Jaruzerki quiso escuchar a la escuadreza, bueno, ese día entonces puede pasar algo. Increíble. ¿Qué estás escuchando? Las noticias como son. La producción de petróleo crudo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex bajó en febrero último un 2,40% en comparación con el mismo mes de 2023, el equivalente a 38.000 barriles diarios menos, de acuerdo con el reporte de producción de la petrolera que publicó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Según datos del regulador, la producción de petróleo de Pemex se encuentra ahora en su peor nivel de los últimos 45 años, con una preocupante tendencia a la baja, tras cerrar en 1.805.000 barriles diarios en febrero, por debajo del total de enero último. Según el reporte de la revista Forbes, el área de análisis de mexicano Banco Base, especializado en comercio internacional, indicó que Pemex registró durante dos meses consecutivos la menor producción de crudo en 45 años y, a su vez, representó el punto más bajo desde octubre de 1979, cuando la producción fue de 1.510 millones de barriles diarios. Sí, señor. Bueno, pues habíamos visto muchos barcos cubanos allí en puertos mexicanos cargando. Ya esa no es la tendencia. Ya sabemos que, antes de que bajara la producción, parece que los acuerdos habían terminado y ahora los barcos están viniendo de Rusia. Un dato importantísimo. En 2023, dice así la información, entregó 5,5 millones de barriles de petróleo a Cuba por valor de casi 400 millones de dólares, que La Habana no pagó al contado. Pero ese negocio parece haberse acabado. Es lo que estábamos diciendo, parece que terminó el negocio. Contigo, Pedro. Macaibarín. Bueno, todos sabemos que AMLO, como digo yo, amlodipino, está en campaña electoral, está a punto de irse del parque, como decimos también los cubanos. Y, evidentemente, el gobierno que le suceda no va a acceder a este intercambio. Por lo tanto, había que buscar nuevos puertos. Lo que sí resulta muy curioso, desde mi punto de vista ahora como cliente de la UNE, de la empresa que genera la electricidad en Cuba, es que tan pronto terminaron las manifestaciones en el Oriente Cubano, la electricidad no se ha vuelto a ir. O sea, que si la cuestión era de capacidad de generación de combustible, ha sido un golpe mágico para que estemos, esto es un periodo, por supuesto, transisorial, no permanente, pero estamos disfrutando de unos no apagones, alombrones, como se le llama, sensacionales, y no sé si tendremos que agradecer incluso la insuficiencia de Pemex para abastecernos o la generosidad del botín. Es una incertidumbre. O también hay que unirla, hay que agradecer también a los que salieron a las calles a protestar, sin dudas, porque te acuerdas que hubo un poquitico más de comida en esos días para Oriente, un camión con pollo, y ahí parece que ahora hay que poner un poco la electricidad para que los ánimos no se caldeen tanto. Reynaldo. Claro, qué paradoja. Sí, señor. Qué paradoja. Bueno, una cosa es que haya que poner más electricidad, y otra cosa es que ellos puedan poner más electricidad. Exacto. Esto no es una carta a los reyes magos, ¿no?, en la que se pide lo que se le ocurre. A mí me parece, y esto es una percepción muy personal, que este asunto con México, detrás de todo eso hay también un tema electoral. Es decir, AMLO está muy interesado en que su partido gane las elecciones con la señora esta que lo está representando, y está tratando de vivir un tipo de quejas, porque México le está regalando petróleo a Cuba, que es culpa de AMLO, y con la situación que tiene la Pemex ahora, cualquier situación que se filtre de que el petróleo americano no está siendo bien pagado por Cuba, pues eso evidentemente tiene una repercusión electoral. Así que yo creo que eso hay que tenerlo en consideración. Por otra parte, aquí siempre se habla mucho de las reservas, las reservas que tiene el gobierno cubano, que son reservas para tiempo de guerra. Yo me imagino un túnel lleno de arroz y de lapas de conserva, no sé, de botellitas de aceite. Pero obviamente, si esas reservas salen a la luz para satisfacer una demanda urgente, para paliar una situación específica, como de pronto apareció el arroz y apareció aquello y el otro, estoy seguro que esas reservas no son fácilmente renovables. Yo no creo que el gobierno cubano tenga la posibilidad de decidir que van a dar más comida cuando no la tienen. Porque eso sería creer que existe una intención sádica de los gobernantes cubanos de más. Y yo no creo eso. Yo creo que el gobierno quisiera, la dictadura, esta gente, como tú quieras llamarle, serían felices si pudieran mantener a las personas satisfechas. No van a tener intencionalmente la idea de exprimir y ahogar a la gente. No pueden hacerlo, no tienen los recursos para resolver el problema y eso es mucho más grave que si fuera que no quisieran resolverlo. Porque el día que, si todo fuera porque ellos no quisieran, bueno, un día cambien los niños y lo resuelven. Pero no es así. El país está en una quiebra absoluta que no tiene ni recursos para resolver el alimento. Y produce lo suficiente para exportar y tener dinero para comprar afuera. Ya se sabe que casi el 80% de los alimentos vienen de la exportación y no hay dinero. La caja chica se acabó. Sí, señor. Reinaldo hablaba, yo tenía la imagen de un tubo de pasta ya cuando es el final que tú le aprietas y sale el último pedacito de pasta. Así posiblemente está la economía cubana. Vamos a finalizar. Raúl Castro y Miguel Díaz Canel encabezaron el acto conmemorativo por aniversario 65 de los órganos de la seguridad del Estado que intimidan y reprimen a cubanos críticos del régimen. No obstante, el nonagenario general no pudo leer la carta de felicitación que escribió para los miembros de la entidad represora creada por su hermano, el difunto dictador Fidel Castro. De acuerdo con el portal oficial Cuba Debate, el titular del minín general de división Lázaro Álvarez leyó una carta escrita por Raúl en la que felicitó a los integrantes de la seguridad del Estado. No se me pongan nerviosos. No, 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 pero es raro porque Raúl escribe una carta para felicitar a los héroes de la seguridad del Estado y la lee el ministro del interior, no la lee Raúl Castro. La escribió Raúl. Y la escribió él. Pero bueno, así es la vida. Pedro, contigo. Leyendo hoy precisamente en 14 y medio en las noticias de la mañana cómo en ese homenaje prescindieron, soslayaron, aniquilaron, olvidaron, no sé cómo. Nunca le repite tu usarlo. Desaparecieron del mapa a Barba Roja. Sí. Lo sacaron de circulación y lo borraron de la historia de esos órganos represivos. Él que fue un combatiente de la sierra y el que aseguró la entrada de los rebeldes en La Habana y la inteligencia para que Fidel Castro no fuera asesinado en las montañas y todo el grupo. Entonces, es curioso cómo la vida lleva y trae. Así que veremos si algún día como la Stasi o la Securitate o la KGB se abren los archivos de esta cosa tenebrosa y nosotros ya alcancemos a ver cuál fue el tejemaneje, además de los mil primeros que mandaron a crear ellos. Bueno, vamos con Reinaldo. Sí, hoy en el medio publica exactamente este tema que toca el amigo que escondieron debajo de la alfombra los recuerdos de Barba Roja. Pero bueno, quizás lo hacen porque Barba Roja era tan misterioso que era más misterioso que todos los demás y nadie sabía lo que estaba haciendo. Para ser generosos con eso. Estos llamados órganos de la Seguridad del Estado es curioso porque tienen muchos nombres y muchos apelativos. Cuando la gente vaya a hablar para buscar un término sobre todos ellos la gente suele decir los segurosos que claro está tiene una connotación no me imagino yo a Díaz-Canel diciendo vamos a felicitar a los compañeros segurosos no es pensable una cosa como esta. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo un día que vinieron en un grupo personal que me vinieron a yo salía de distrito y me fueron a detener unas personas que no querían que yo saliera y el que me hizo hecho un hobby y yo le digo pero ¿quién es usted? Yo no conozco y me dice no, yo soy de la CI yo le digo ¿qué es eso? ¿construcción industrial? Y me dice no, no con inteligencia seguridad del Estado y yo no, no, no me confundan la seguridad del Estado es una cosa y la con inteligencia es otra ¿a cuál de los otros pertenece? Explíqueme porque yo no entiendo qué me está diciendo y eso es importante la falta de identidad que tienen ellos con las personas ya no saben si el G2 sigue siendo G2 y que es que hacen un G1 y un G3 hay una ignorancia muy grande y eso precisamente forma parte de la nube de misterio con lo que ellos se quieren rodear porque además está contra la inteligencia del mini y está la contra la inteligencia del mini cada uno tiene un general de brigada frente a eso en este asunto y está además la inteligencia de la que nadie habla porque la inteligencia son los que están infiltrados en otros lugares yo creo que recuerdo una historia que ellos han creído en tintes de heroísmo como cuando lo hicieron con aquel serial tan famoso en silencio ha tenido que ser que David ¿cuántos niños no le pusieron a David en Cuba pero ese serial era cuando todo el mundo creía la misma historia pero ya eso no es así ya la gente no pinta el bolso de ellos muy bien con esto cerramos gracias Reynaldo Escobar gracias a Pedro González Reynoso y a ustedes también hasta aquí Tertulia Reynaldo Escobar